bueno bueno pues continuamos por donde lo dejemos no si no recuerdo mal estamos en el capo de tomá suel teníamos que revisar un par de cositas y ir a la siguiente misión no recuerdo del todo bien pero creo que sigue por ahí acabamos de hacer vaya la muerte creo la misión para que volvemos un momentito que está cargando el informe tengo que informar silencio radio es la última misión que me falta efectivamente lo único es que puedo ir a ver y dejar cosas en la armería lo agradecería bastante porque voy de peso hasta arriba así que me vais a perdonar lo que informa silencio radio y pone trabajo sucio informe ni leches tengo que ir directamente a la siguiente misión no hay problema vale un momentito que quiero dejar por aquí es que tengo una cantidad de cargadores y de cosas que quité de un muerto de los míos que no veas inventario no este no el mío el mío esta cajada aquí vale vamos a ver a ver entonces tengo un montón de kits de primeros auxilios tengo cuatro bueno normalmente son suficientes vale vamos a quitar cargadores que tengo tengo de sobras a ver diez cargadores arena chao ok dos vamos a quitar dos de aquí detector de minas nunca sabes cuándo tal la verdad cinco uno diez cargadores son muchos vamos a dejar alguno más vamos a poner siete cargadores yo creo que está bien vale pues ya está perfecto vamos allá en un principio salvo que me digan algo más voy bien armado eso está un poco de peso así que vamos allá muy bien pues vamos directamente a informar por aquí ah que no se puede salir por aquí yo pensaba que sí bueno da igual ok no pasa nada esta es la segunda misión la que aún no tengo que hacer entiendo vamos allá arriba voy armado bien con todo el resto a ver un momentito el tor de minas cinco granadas con cuatro botiquines siempre puedo quitar algún botiquín de un lado de otro o sea no me preocupa vale pues vamos allá pues a ver qué tal a ver qué pasa silencio de radio es la emisión cuéntame es 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 o sea vamos a atacar la base aérea me gusta vale 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 yo voy a tener que coordinar algo pregunta seria voy a tener que coordinar algo o no reunión vale pues ajusta tu armamento a ver pero mi armamento está bien ya o no está bien ya porque no me dice que es lo que necesito no me dice nada yo creo que ya voy con el armamento que necesito eh porque es que no me dice nada o sea no me dice te falta no sé qué te falta no sé cuántos yo asumo asumo que voy ya con lo que tal vamos con reunión silencio de radio adelante asumo que ya voy con porque normalmente si no recuerdo mal salía una lista a la derecha en plan de te falta no sé qué te falta no sé cuántos y no me sale nada o sea que asumo que vale 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 no pero no vamos a atacar la base aérea efectivamente ya me extraña a mí digo coño vamos a tope amigo no vamos a atacar entiendo un centro de comunicaciones no que está aquí que es aerodomo ah no es que esto es esto es un aerodomo a ver no es por nada pero esto tiene aerodomo lo que yo de cura compadre o sea que me cuentas aerodomo en serio o helipuerto si me dices helipuerto te lo puedo comprar que tenga por ahí una H puesta en el suelo pero un aerodomo un aerodomo bueno ok va la cuestión hay que avanzar no bueno ya lo esto nos repiten exactamente lo mismo así que vamos allá silencio de radio la primera víctima de la guerra es la verdad Hiram Johnson baja un coche un coche un coche un coche un coche un coche vale supongo que nos dejarán cerca de la zona para que vayamos a lo tanto nosotros es un no pero que vayamos en el coche es un coche solo en los coches va otra vez quedamos solo tu y yo bueno pues venga solo tu y yo amigo vamos para adelante espero que seas inmortal porque madre mía veo que corres igual que los otros joder dios santo el amor hermoso que barbaridad no creo que está lloviendo verdad efectivamente está lloviendo cuidado que tienes la misma estamina que el resto infinita no 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 Le deberíamos de verlo en el horizonte Vale, ok, si tengo apoyos Tengo un mortero, supongo, solo Ahí me sale el iconito, vale, vale Ahora el problema es que Ahí están Tengo que localizar donde es el mejor sitio para tirarlo ¿Por qué tiras al suelo? Porque somos observadores, asume Aquí no veo una mierda, amigo No, voy a tirar al solo igual A ver, espérate A ver, espérate Tengo esto es lo que yo quería Tenemos por aquí, por aquí, por ahí Tenemos unos cuantos Eso de ahí también es importante Vale A ver, no se ve mucho más allá Eso es lo que me preocupa más, la verdad Vale, vamos a... Vale, aquí Vamos a refuerzos Ataque de artillería Voy a designar objetivos Ese Vale Hombre, yo creo que lo suyo es... ¿No? ¿Lo suyo? Vale Pues a ver Refuerzos Ahí Refuerzos Ataque de artillería Mortero MK6 Munición de mortero HE No sé cuántas son Dale con ocho Porque es un vehículo Vamos a tirar tres ahí No puedo Vale Vale, pero ahora me dejas tirar otras No No me deja tirar más Vaya Que solo nos quedaba en ocho ¿O qué? Vale Creo que el vehículo Lo hemos destrozado Es que no sé No me han dicho cuántas cargas nos quedaban No lo sabía La verdad Vale O sea, a ver Un momentito Guardado automático Espérate Es que No me decía Cuánta puñetera munición nos quedaba Ah, mierda Vamos a reiniciar No pasa nada Acabamos de empezar No me han dicho cuánta munición me quedaba Yo que sé Yo he dicho Vale, es un vehículo Vamos a tirar por ocho rondas Me parece un buen número Para liquidarlo Pero nada, nada Joder, mierda Desde aquí A ver Había que acabar con las torres de vigilancia Vale No voy a tardar mucho Guardaré antes de nada Así va a tener gola Son las cositas que hay Joder, macho Dime cuánta munición me queda No sé cuánta munición me queda Venga Vamos, va Me cago en... Bueno, va Venga Vamos pa'lante Ya sé que no voy a combatir Así que voy a ir a todo trapo Estoy yendo a todo trapo con la estamina Ya está Acabo A partir de aquí Voy sin estamina Hay lo rápido que va este Vale, veamos A ver, no pasa nada Es decir, simplemente Es... Es que ya digo Como no me han dicho Cuánta maldita... Cuánta maldita munición tenía Pues yo que sé No me lo puedo creer He pulsado tecla que no era sin creer Ya puta, tío Algo más, por favor ¿Puedo equivocarme en algo más? No sé, pregunto de veras O sea, me cago Uy, de verdad La que estoy liando Rápido, che... Madre mía Ábreme No, esto no es el sitio bueno Es que me guarda Me lo parió Vale Ah, aquí A ver O sea, las torres de vigilancia Y tal Vale, ok A ver, entonces Voy a guardar yo manualmente ¿Vale? Para evitar tonterías A ver, la idea es Pues vamos a poner Vale, vamos a poner Tres ahí Por ejemplo Sí, sí, yo sé Vale, qué A ver, diría Pues más o menos por ahí Vamos a decirlo Vamos a ponerlo Sí, vamos a ponerlo ahí Vamos a lanzar tres Vale, lo siguiente Refuerzos Ataque de artiglia Uno Munición Vale Vale, me queda Uno más por ahí Dame dos por ahí Vale, perfecto Vale, perfecto Me falta solo ese Vale, me falta solo la de aquí Que no la veo No pasa nada Vale, vamos a darle a esa A esta visualmente mejor Aquí vamos a darle Las dos que quedan Y ya está Vale, pues se ve que ya Bueno, da igual Pues dos más Vale, pues venga Vale, pues nada Vamos por allá Ah, que yo voy Tengo que ir en pasajero ¿Cómo que en pasajero? Vale, pues ahora voy ¿Lo he dicho antes? Yo qué sé A mí me pone Toma la base Pues yo voy a pie Ya me voy aproximando Bueno, bueno, no hay problema Si quieres que nos aproximemos En blindados Nos aproximamos En blindados A ver, un momentito Por Dios Que yo no tengo Las caminas Luis Venga, va Solo viste Es que tienes Y no Para eso Habría ido andando Amigo mío Pero bueno Quiero decir Para esa tontería Voy andando ¿Sabes? Pero bueno Ok Le he costado algo de cobertura No sé, tío Apunte a pegarle un tiro He dudado Digo, un momento Tú eres... No lo sé Casi no se ve, tío Al suelo Fuera Fuera Bien No veo más ¿Por ahí hay alguien? No lo veo Si hay alguien ahí No lo veo Está muy lejos Vamos poco a poco Coño Vamos poco a poco Y sin pisa Ahí está Perfecto ¿Y tenemos un PTR? Dime que sí Compadre Verdad, no puedo conocerlo Noreste Vale ¿Qué torre nos queda? Yo no he visto ninguna Supuestamente hay una torre Al noreste La de allí Asumo No lo sé Asumo Voy a ir a ver Vale Vamos a guardar de momento Que no me fío un pelo Vamos, vamos allá A ver Y dice que tengo apoyos A uno que he recibido Eh Refuerzos Ya, ya Ya, ya me imagino Lo sé El problema es que Si tardo en 20 y pico segundos Pues me puedo puto morir ¿Sabes, compadre? Así como dato y tal Creo que es esa torre de ahí La que me están diciendo Creo No, es que no estoy seguro Voy a ver Ahí están los objetivos Vale Voy a ponerme rápidamente En la torre Vale Vamos a ver Que tenemos Cuéntame Bueno Veo infantería Pero eso me lo puedo cargar yo solo La infantería Que está descubierto No creo que sea Un gran problema No creo que va Más que nada Si viene algo un poco más pesado Ahí sí me preocupa Pero es que está un poco más lejos 400 Joder Señor Señor, se puede morir Por favor La leche Madre de Dios Lo que cuesta matarlo Eso no se lo estoy dando Creo que sí Pero no estoy seguro Eso no me ha molado ¿Qué he visto por ahí? Vamos a Dame los prismáticos Porque no veo nada La verdad Ah Ahí hay en medio Dos más Vale Y el de allí Ok Vamos allá Un segundito Fuera Ostia Calma Cúrate Muy bien Levantamos Nos apoyamos Y seguimos Espérate Es que ahora no sé dónde estoy Ahora no sé si está vivo No sé señor No Estos no están vivos Si queda alguien No lo veo Así de simple Es que no vale la pena O sea Esos son cuatro tíos Mal contados Los podemos repeler Desde una posición defensiva Decente Ahí está Dice que Un MR 400 metros al norte No lo he visto Ah vale Era el que ya Recibido Me ha sobrado Todas las municiones Es que no hacía falta usarla No hay manera de establecer un link A Medcom Todos los equipos están fracados Que bien Al menos podemos Arreglarla para descargar Estamos tomando las chargas Ahora Todos los esquadros Estén claros Bien ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes simplemente descargarlo? ¿Qué diablos era todo esto? ¿Qué? ¡Stand down, bravo! ¡Eso es un orden! Si no podemos detenerlo ¡Lo levantamos! ¡Lo levantamos! No sé No me parece muy inteligente Pero ok ¡Vamos! 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 ¡No voy a moverme! ¡Voy para allá! ¡MRAP! ¡400 metros! ¡Nórt! ¡Ahí están los míos! ¡No podemos llevarlo a ninguno de sus vehículos! ¡Qué lástima! ¡Ah! No, voy a salirme Por esta zona Que es por donde están saliendo los míos ¿En serio me he encerrado? No, no puedo creer Tengo que correr un poco Que aún me va a pillar la explosión Verás tú Bueno, pues ya está Misión cumplidita Ok Ha sido más que nada la cagada del principio Con el tema de los refuerzos Pero bueno, por el resto no ha habido problema Bueno, pues adelante Muy bien Pues hasta aquí Misión Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias!